de que Mario Hart no hubiese perdido Caminos del Inca si hubieses estado tú con él. ¿Todo eso ha dicho? Oye, ¿todo eso ha dicho en el camerino? ¿Cómo habla la pulguita, no? ¿A qué hora llegan? ¿A la una de la tarde? Pulguita cruzada con loro. Oye, eh... ¡Fresas! 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 Un ratito que voy a hablar con mi casera de las fresas. Espera, perdón, perdón, perdón. Comer la boca. Lo que sí me parecería de mal gusto es poner las imágenes. Eso sí me parecería mal. Terrible, terrible. ¿Qué tal rojo? Es por la competencia, escúchame. Para empezar, un ratito que... Un ratito. ¡Competencia! Un ratito. Pulguita, ¿te gustan las fresas? Sí, me encantan las fresas. ¿Las uvas? Las uvas. Todos tipos de frutas, en verdad. Muy bien. Porque soy súper sana. Ah, también le gusta la manzana. Perdón. No puedo decir lo que dice Israel. Ah, ya, qué cosa... Dime, Mario, sí puedes hablar. Para empezar, la chamba tiene una cara mentirosa, terrible. Así que no le creo nada de lo que ha dicho. ¿Cómo le va a decir eso a la señorita? Yo encantado, ya dije, de que mi escuela le pueda dar clase de manejo para que pueda manejar. De llevarlo a un entrenamiento para que pueda subirse de copiloto y experimentar lo que es un auto de carrera. Pero nada más, yo estoy felizmente enamorado, tengo mi enamorada. Sí, sí sabemos. Mándale un beso. Mándale un beso. Le mando un besote. No, yo lo veo bastante serio. Hay que limpiar la cámara. A ver, chamita, chamita. Yo te voy a poner, no rancho, no rancho, no chupetito, no chupetito, tranquila. Tranquila. Yo sé que a uno a veces las malas costumbres inmediatas, Juan Juan, pero no, tranquila. Mario, no te vuelvo a contar nada de lo que escuche, entonces. Porque si me vas a decir mentirosa, no te hablo más. ¿Qué? Sí, que no te creo. ¿Yo alguna vez te he mentido? No nos conocemos, tampoco. Bueno, entonces, entonces. Si recién nos conocemos, ¿por qué dice que soy mentirosa? No, él tiene la percepción, tiene la idea, le da la sensación que no te creen. Hay muchas personas que tienen la percepción de todo el mundo y eso no puede ser cierto. Se pueden equivocar. Eres una persona honesta, entonces. Claro. Tú dos. Voy a creerte, solo espero que no mientas. Oye, te estoy dando la mano, te voy a creer. No, no. Disculpa. Dijiste que tenía cara de mentirosa. Perdón, señorita Chama.